Ay, si se ve un poquito de luz, pero bueno. Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Grecia, bienvenidos a otro video más en el canal. Primero que nada quiero invitarlos a que se suscriban y a que activen la campanita de ahí abajo para que les llegue una notificación cada que suba un video nuevo. Y pues bueno, el día de hoy les traigo una story time de cuando fui a Cancún y gasté muy poquito dinero. Pero entonces, bueno, si quieren quedarse, aquí vamos. Ok, bueno, todo esto comenzó allá por el 2018. Yo estaba en mi segundo año de la carrera. Hace entonces conocí a una maestra con la que me llevé súper bien. Era investigadora y ella me dijo como de, oye, ¿por qué no te metes a un verano de investigación? Y yo pues la verdad estaba como de mi segundo año y pues sinceramente no tenía mucha información acerca de eso. Para los que no saben, un verano de investigación es cuando tú decides irte a un lugar o ahí mismo en el lugar donde tú estás y le ayudas a un investigador con la investigación que está realizando. Puedes hacerla ahí mismo o te puedes ir fuera, ya sea del país o en otro estado. Entonces, bueno, ya me dijo la doctora como de, oye, pues revisa la convocatoria, fíjate que cumplas todo. Y si te llama la atención alguna investigación, pues me dices para yo contactar al doctor y así sea un poquito más fácil tu traslado. Estuve revisando, vi que cumplía con todo lo que pedía el verano y estuve ya revisando las investigaciones a ver si alguna me llamaba la atención. Y pues resulta que sí. Me llamó la atención una que estaba en el estado de Campeche. Entonces, para esto la doctora que me había dicho acerca del verano también le comentó a otra persona con la que yo soy amiga. Entonces, yo le pregunté a esa persona como de, oye, ya revisaste, ¿te llamó la atención alguna? Y me dice, sí, me llamó la atención una que está en Campeche. Y yo como de, ay, qué buena onda, a mí también con el doctor Peso. Y me dice, sí, también con el doctor Peso. A mí se me ocurrió la idea de que podíamos viajar primero a Cancún y de Cancún movernos a Campeche. Pero sinceramente me daba un poquito de pena con la maestra, como de, no sé, qué voy a decir, como de, ay, estos chamacos se quieren ir a Cancún. Pero bueno, para esto ya cuando nos dijeron que sí, la misma doctora nos dijo como de, oigan, ¿y por qué no se van primero a Cancún y de ahora se van a Campeche? Porque los vuelos de Ciudad de México a Cancún estaban mucho más baratos que directamente a Campeche. Nosotros como de, dijeron que sí, más o menos ahí a mediados de mayo. Y el verano comenzaba ya por la tercera semana de junio. Para eso, a la universidad donde yo estoy, había una coma en ese entonces y el semestre se retrasó un poquito. Entonces, bueno, fue un cabos, amigos. La universidad nos apoyaba con 5 mil pesos. Pero siendo sinceros, cuando uno se va a un verano a otro lugar, pues tienes que pagar de renta, transporte, todo eso. Y obviamente 5 mil pesos no te alcanza. Entonces, nosotros decidimos hablar directamente con la facultad para ver si nos podían apoyar con un vuelo. Entonces, nos dijeron que sí, que nosotros lo pagáramos y ya regresando, ellos nos devolvían el dinero. Entonces, bueno, nosotros estuvimos buscando vuelos económicos. Pero pues, al haber tan poquito tiempo, no estaban tan baratos. Nos costó como el 2 mil pesos, algo así. Igualmente, la aplicación que yo utilizo es Skyscanner. Se las voy a dejar por aquí para que lo utilicen ahí. Llegar notificaciones y algunos descuentos muy buenos. Ya faltando unos días para irnos. Yo estaba muy estresada porque, como les digo, el semestre se había retrasado. Entonces, yo tenía que entregar todos mis proyectos mucho antes, hacer exámenes finales. Estaba muy estresada. Los que me conocen saben que soy muy responsable en ese sentido, pero me puedo llegar a estresar mucho también. Yo no había dormido en dos noches. O sea, de verdad, yo dormí como unos 20 minutos antes de irme. Y estaba muy cansada. Por una parte, estaba muy emocionada porque yo nunca me había subido a un avión. Y era algo que, pues, obviamente me daba mucha emoción vivir. Pero no estaba lista para vivir, amigos. Llegamos al aeropuerto y ahí en Interjet, al menos ahí, no hay como sillitas o algo así. Sino que más bien te tienes que meter a un restaurante o a un café directamente para poder sentarte. Entonces, pues, no, no nos metimos a un restaurante o algo así. Porque era muy temprano. Eran como las 5 de la mañana o algo así. Yo me quedé dormida varias veces en el piso. De hecho, un policía llegó a decirme como unas 4 veces como de... ¡Ey, niña, no te puedes sentar aquí! ¡Qué pena, la verdad! Algo que me fue de mucha ayuda fue de que la persona que iba conmigo ya había estado en un aeropuerto antes. De hecho, ya había estado en ese aeropuerto. Y de alguna manera fue de mucha ayuda porque en la condición en la que yo iba y en un aeropuerto tan grande, pues, no sé, a lo mejor me hubiera perdido, sinceramente. Pero entonces yo me dije, oye, ponte en truchas, levántate. Ya es la primera vez que vas a estar en un avión. Aprovechalo, vívelo y así. Pero no, amigos. El sueño pudo conmigo. Como les digo, no había dormido en dos noches. Entonces ya estando arriba del avión, tomé unas fotos que quedaron muy feas. Se las voy a dejar por aquí. Y fue las únicas que tomé. Y no iba con mi música ni nada así. Yo iba súper dormida. O sea, cuando llegamos a Cancún, la otra persona me dijo así como de... Despiérdate. Te alejamos. Ya llegando al aeropuerto de Cancún, hay varias modalidades de transporte. Es rentar un carro, otra que es privada y otra que es compartida. Primero, pues, nosotros no sabemos manejar. Segunda, el privado no nos convenía porque éramos dos personas y estaba en algo así como 600 pesos. Entonces nos vemos en el compartido. Algo que recuerdo mucho es de que en el compartido íbamos con varias personas que eran extranjeras. Y muchos de ellos iban a lo que es la zona hotelera de Cancún. ¿Qué les digo, amigos? Kardashians. Muy elegante, muy bonito, muy padre. Pero bueno, nosotros no nos quedamos ahí. Nosotros nos quedamos en la zona céntrica de Cancún. Que la verdad es que en el hotel que nos quedamos también estaba súper bien. Se llamó Hotel Girasoles. Todavía lo tengo en mi WhatsApp. Y nos salió en algo así como 500 pesos la noche por las dos personas. Que siendo sinceras, ese es el precio que generalmente está en un hotel básico en cualquier lugar de México. Nosotros llegamos un poquito antes. Pero por suerte nos dieron chance de entrar, bañarnos, cambiarnos, dejar las maletas. Y ya después nosotros nos fuimos a caminar. Las comidas estaban como entre 120, 150 o mucho más caras, claro. Ahí en el centro. En ese recorrido estuvimos platicando con la gente. Y la verdad, algo que les doy como consejo es que sean amables con las personas. Hagan plática. Porque los locales les van a decir qué es lo que les conviene más hacer. Había investigado las playas y me di cuenta que hay playas públicas y hay playas privadas. Obviamente nosotros siendo estudiantes pues fuimos a las playas públicas. Están muy lindas. El color del agua está clarito. La arena es blanca. Aquí les voy a dejar algunas fotos y los nombres porque no los recuerdo. Pero estuvo súper bien. Aparte otra cosa que nos sirvió mucho y esto por platicar con locales. No tomamos taxi para llegar a estas playas porque los taxis estaban en algo así como en 150 o 200 pesos. Nosotros tomamos micro. Y es algo que se los recomiendo muchísimo. Los micros estaban en algo así como 10 pesos. Pero si tú eres estudiante y llevas tu credencial te descuentan el 50%. Que de pagar 150 en un taxi ya no pagábamos ni los 10 pesos del micro sino 5 pesos. También de alguna manera conoces más cómo es la gente local. Tomamos lo que es un tour al día siguiente. Que nos llevaba lo que es Tulum, Coba y Playa del Carmen. Eso también salió súper bien. Estaba como en 700 pesos por persona. Los del tour te iban a recoger a tu hotel. Te transportaban, pues obviamente te regalaban algunas copitas de tequila. Lo que es todas las entradas. Entonces estuvo súper bien a mi parecer. Conocimos varios lugarcitos en poquito tiempo. Después a nosotros nos tocó viajar a lo que es Acampeche. Y pues estuvimos viajando en lo que es ADO. Y también con descuento de estudiantes. Lo que nos hizo un paro de siempre. Estando allá conocimos varios lugares. Estar conviviendo con personas locales, pues nos llevaron a lugares que no son tan conocidos turísticamente hablando. Y pues bueno amigos, algo que les recomiendo muchísimo es que si ustedes están en la universidad, platiquen con sus profesores acerca de ADO de investigación. Yo se los recomiendo. Échenle muchas ganas. Van a ver que ustedes pueden cumplir con los requisitos que les piden y se pueden ir. Además de que conocen lugares, también conocen a personas que los ayudan profesionalmente. Y pues bueno amigos, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado, que se hayan entretenido. Y si es así, no olviden darle like y suscribirse. También recuerden seguirme en mi Instagram, se los voy a dejar por aquí. Y pues bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Nos vemos pronto. Chao. Chao.